Nosotros desde que somos niños siempre hemos consumido esta música y estamos celebrándola de que ya han pasado 30 años y nosotros estamos aquí, estamos vigentes después de tantas cosas que han pasado, como nos han discriminado el género porque ha tenido su racismo hacia nosotros, nos han prohibido escuchar nuestra música en algunos tiempos pasados y estamos celebrando que hoy en día somos los más escuchados en el mundo, los más duros, los más consumidos y ha sido un camino bien difícil, no ha sido fácil, estamos celebrando que por fin lo logramos, que estamos ahí en el mundo. En el ojo público del mundo. Una composición de un chamaco que se llama Kating, tenemos a Bunny también ahí como compositores la canción que están en su pick, esos productores ahora mismo están en su mejor pick y nosotros los cogimos acabaditos de salir de los hornosos chamacos, estamos bien contentos. J Balvin, nuestro hermano de toda la vida. Yo creo que ya J Balvin se ha convertido como en otro trío de Jowell y Randy, Jowell y Randy con De La Ghetto tenemos una combinación bien fuerte pero con J Balvin eso es como que otro trío que tenemos ahí. Honestamente de este tema yo creo que la grabamos como dos o tres veces porque le fuimos buscando la perfección. Esta es la primera vez que también a Jowell le componen sus versos, otra persona, Bad Bunny, tuvo ahí participación en sus versos y en los míos también. So que para nosotros es un honor, yo le pongo un amor y un cariño a las letras siempre y es como si yo lo hubiese compuesto también y yo creo que Jowell también se siente igual. Lo mejor de todo fue que nos sentimos siempre dentro de nuestro propio personaje, seguimos siendo Jowell y Randy. Y yo no sé qué será, lo que tiene que me enloquecerá, estas cosas de la vida solo una vez se dan. Esto es como que algo normal, algo que pasa todo el tiempo en las parejas, ¿me entiendes? Algo entre tú y yo, ¿me entiendes? Un tú a tú con tu pareja y pues cantarle eso. Yo siempre, nosotros no usamos tanta metáfora, ¿me entiendes? Que vamos más directo. Desde que lo hicimos las ganas no se van y aquí me tiene así. Bebé, yo estoy pendiente, te hablo claro, no te saco de mi mente. Está frustrado, él tiene la mente cruzada con ella, ¿me entiendes? Esta canción es como para los noviecitos, ¿me entiendes? Cuando uno tiene en la escuelita y eso, y uno quiere al otro día volver la vela, aunque no sea darle un beso, solamente con ver la persona, ¿me entiendes? Esa emoción y esa adrenalina que uno siente de chamaquito, de ese amor de joven, pues yo creo que esto va bien dirigido también a eso. Me la paso aquí pensando en ti, en lo rico que te di, la última vez que te vi, te confieso que me la paso aquí. Grande, viva el perreo, baby. Tuve que grabar esa parte como cuatro veces o cinco, como te dije, como no la escribí yo, yo tengo que volver a repasar eso y volverla a escucharme, escucharla 20 veces en el carro y volver de nuevo al estudio a corregir esas cosas que yo estaba leyendo. Entonces la mandé para donde va Bonnie, donde los muchachos, y dijeron, es así, pero no es así, tienes que grabarla de nuevo. Me metí en un estudio más grande para cambiar, para el mute y todo eso, cambié las máquinas, usé otros micrófonos y todo, y me gustó el setting. En ese momento me encantó la voz como se escuchaba y entonces ahí agarré el sentimiento. Mira, ese es el verso que escribió Bad Bunny, que pues como yo le dije, yo había escrito primero algo, pero ese me pareció pues que tenía como que más contacto con la calle. La generación que está saliendo hoy en día pues se identifican con ese tipo de letras. Ya lo otro, por ejemplo, el Totito, pues es algo como que es un nombre que nosotros le ponemos una parte, que puede ser cualquier parte, ¿me entiendes? Que usted escoja, que es como que ese deseo de tú. Como un miscocho. Exactamente. La única que me pone bellaco, eres tú, piné, forma en que te borre, borre, contigo es que el nene siempre se corre, sabe que puede llamarme cuando te ensorres. Como decir cuando tú te aburres, cuando tú te sientes, o sea, le estoy diciendo a una chica cuando te sientas sola, cuando te sientas que no tienes nada que hacer, cuando te sientes que no tienes como deseos de nada. Las veces que uno se despierta, que uno solamente se quiere quedar en la casa y no hacer nada y simplemente eso es lo que nosotros le llamamos ensorrado, o sea, como aburrido. Lo que estoy haciendo es una invitación que cuando se sienta así que me llame. Que yo me la paso pensando en ti y en lo rico que te di, la última vez que te lo metí y Joel y Randy. Estamos celebrando lo que es nuestra música, es nuestra identidad de Joel y Randy. O sea, nosotros somos unos artistas que pues llevamos 20 años cantando juntos, pero no todos los años han sido en éxito. Pero antes de nosotros ser famosos éramos fanáticos y nos gustaba mucho esta música y somos historiadores y seguidores del género desde que empezaron los tiempos de Vicocía, hace 30 años. Todo el mundo estaba bailando nuestra música y ya no hay tanta discriminación como era antes, al principio, que tal vez por nuestra forma de vestirnos, los tatuajes, el color de piel o lo que sea, pues nos discriminaban. Ya hoy en día somos parte de la sociedad y somos de los más que aportamos. Me acuerdo de tus lunares y tu tatuajes y lo rica que te ves con trajes, desde el auto de la noche, esperando tu mensaje, pon el pin pa' llegarle, por fin pa' sotarte, si el polvo es bueno, nunca es tarde. Ya vi toda la fresquería que tú compartes. Como que vale la pena, entiendes, que si vale la pena a cualquier hora, lo que sea, si estoy cansado o no estoy cansado, porque a lo mejor el tipo pues estaba ahí recordando, me entiendes, estaba en el sofá viendo el teléfono y estaba viendo las barbaridades que pues normalmente uno se envía con las parejas porque eso es... No, las publicaciones, que tal, se hace publicaciones con poca ropa y pues uno, ¿sabes? Se motiva. Exacto. El género ha sido fuerte porque hemos sido bien controversiales en cuanto a eso, en ser muy directos y no tapar el cielo con la mano, ¿me entiendes? Eso fue nuestro trabajo, traer la verdad. Cuando ven el video parece que sí que estamos juntos porque en la edición se hizo muy bien y usamos los mismos sets. Como tal, si te fijas bien, 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 nunca estamos al lado de él, o sea, él y su equipo estuvieron aparte todo el tiempo. Queríamos ir a abrazar a J Balvin, ¿entiendes? Darle las gracias por eso, pero hablamos por teléfono y él entendía lo que estaba pasando, igual se sentía igual que nosotros y nos ha dado el apoyo.